Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Federica de Gesserandstadt. Ella fue una princesa heredera consorte del gran ducado de Mecklenburg-Westellitz, siendo conocida por ser la antepasada de la nobleza alemana y de distintas casas reales actuales, como la danesa, la holandesa, la belga o la noruega. Esta biografía es realizada por petición de la Uranita, Martín Tello y Xiomara Fajardo. Federica Carolina Luisa de Gesserandstadt nació el 20 de agosto de 1752 en la ciudad de Danstadt, en el Langraviato de Gesserandstadt, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Jorge Guillermo de Gesserandstadt y de la esposa de éste, la princesa María Luisa Albertina de Leiningen, Falkenburg, Tanksburg. El matrimonio tuvo nueve hijos en común, siendo Federica la tercera de sus vástagos. Se desconocen cómo fueron sus primeros años de vida, pero se cree que pudo haberte una infancia feliz debido a que su madre fue una mujer atenta y cariñosa con sus numerosos vástagos. Federica recibió una buena educación que estaría supervisada por su progenitora, recibiendo sus lecciones de modales, idiomas y protocolo, siendo formada para ser una excelente consorte. Al ser la hija mayor de los Langraves de Gesserandstadt, se le empezó a buscar un buen casamiento, quedando así comprometida con Carlos de Mecklenburg-Weselitz, que era el heredero de dicho ducado alemán. El 18 de septiembre de 1768 se cerraba de entre Federica y el príncipe Carlos en la ciudad de Gesserandstadt, en el Langraviato de Gesserandstadt. Para entonces ella tenía 16 años de edad en el momento la unión, y él 26. El matrimonio pronto se dedicaría a traer a sus hijos al mundo. En el año 1769 nació Carlota Georgina, que fue duquesa consorte de Sajonia Helburghausen. En el año 1771 nació Carolina Augusta, pero esta falleció durante la infancia. En el año 1772 nació Jorge Carlos, el cual también falleció durante la infancia. En el año 1773 nació Teresa, que sería princesa consorte de Tur y Taxis. En el año 1774 nació Federico Jorge, pero este falleció a las pocas semanas de nacer. En el año 1776 nació Luisa, que sería reina consorte de Prusia. En el año 1778 nació Federica, que sería en primeras nocias princesa consorte de Prusia, y en segundas nocias reina consorte de Hanover. En el año 1779 nació Jorge, que sería gran duque de Mecklenburg-Weselitz, y en el año 1781 nació Federico Carlos, pero este falleció durante la infancia. Se desconoce si Federica y su marido Carlos llegaron a estar enamorados, pero se cree que su unión fue feliz. Durante sus primeros años de casados, la pareja pasa de largas temporadas separados por la carrera militar de su esposo, pero se sabe que en matrimonio se llegan a realizar algunos viajes juntos, como por ejemplo a Inglaterra, siendo su presencia habitual en la corte británica, debido a que Carlos era hermano de la reina consorte Carlota de Mecklenburg-Weselitz, esposa del rey Jorge III del Reino Unido. Debido a la buena relación que mantenía su esposo, el príncipe Carlos, con su cuñado, el rey Jorge III, se le fue entregado a su marido el cargo de gobernador general de Hanover, llegando a tener allí los mismos poderes que un rey. Federica se haría tratada en todo momento como si fuese una reina consorte en Hanover, además de gozar de su posición como princesa heredera consorte de Mecklenburg-Weselitz, pero nunca llegaría a convertirse en gran duquesa consorte de dicho ducado alemán. Federica acabaría enfermando de tuberculosis y se vería un tanto afectada por dicha enfermedad cuando ella se encontraba embarazada por décima vez, alumbrando el 19 de mayo de 1782 a su última hija, una niña que se llamó Augusta Albertina, pero aquel parto sería muy complicado y afectaría bastante tanto a la princesa como a la recién nacida, falleciendo su hija al día siguiente de haberse producido el alumbramiento. Federica estaba ya muy débil en el momento del parto y las complicaciones del mismo provocaron que empezase a sufrir de hartísimas fiebres, falleciendo a causa de las fiebres puerperales tan solo tres días después del parto, muriendo el 22 de mayo de 1782 a los 29 años de edad. Federica y su marido habían tenido 10 hijos en común, pero pese a haber tenido cuatro hijos varones, tan solo su hijo Jorge había sobrevivido a la infancia. Así que su marido Carlos decidió casarse de nuevo para asegurar la sucesión del gran ducado de Mecklenburg-Westrelitz, casarnos en segundas nuncias con la hermana menor de Federica, la princesa Carlota de Gesedonstad, celebrándose esta boda tan solo dos años después de su muerte, pero su hermana Carlota también acabaría falleciendo poco después de haber alumbrado a su único hijo, el príncipe Carlos de Mecklenburgo. Los restos mortales de Federica descansan en la cripta de la iglesia de San Juan Bautista de Miró, en el estado de Mecklenburgo-Bomerania Occidental, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Federica. Ella fue la típica princesa de su tiempo, que fue entregada en matrimonio para asegurar la sucesión del gran ducado de su esposo, y pese a haber tenido junto a él una amplia descendencia. Surgió cierta crisis sucesoria ante la muerte de tres de sus cuatro hijos varones. Cabe destacar que Federica se convirtió en la madre de dos reinas consortes, siendo la antepasada de los kaisers de Alemania o de la familia real de Hanover. Pero su sangre también se mezclaría con la de otras familias importantes de la época, descendiendo de ella unos cuantos príncipes y nobles, especialmente de origen alemán. Gracias a la amplia descendencia que llegaron a tener sus hijas, ella también la antepasada de distintas casas reales actuales, como la danesa, la belga, la holandesa o la noruega. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Federica de Jesse Danstad. Espero que os ha gustado esta historia, y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia, y si conocéis a otras princesas que gracias a sus hijas se han convertido en las antepasadas de las actuales casas reales. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!